Bienvenidos a la edición estelar de su noticiero Líder Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto a Maribel Montenegro, Daniel Obando Estrella y Richly Montenegro. Buenas noches. Buenas noches Richly y Maribel, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Maribel da inicio con nuestras noticias. Medicina legal en horas de la mañana de este miércoles. Los familiares de las niñas asesinadas en Ciudad Belén retiraron sus cuerpos del Instituto de Medicina Legal. Ya en horas de la tarde fueron transportados vía acuática para realizar sus honras fúnebres en la costa caribe. Los féretros de las niñas de 7 y 10 años de edad asesinadas en Ciudad Belén llegaron en horas de la tarde de este miércoles a un muelle ubicado en la zona de Huibili, Ginotega. En las imágenes se ven miembros del ejército de Nicaragua bajando los cuerpos de la camioneta roja que salió en la mañana del Instituto de Medicina Legal en Managua. Sus restos descansarán en una comunidad de Río Coco en la costa caribe nicaragüense, donde la familia afectada es originaria. Se conoció que las niñas tenían poco tiempo de residir en Ciudad Belén, donde se cometió el doble crimen que mantiene conmocionados a una nación. Aún se desconocen los resultados de las autopsias practicadas en los cuerpos de las víctimas, por lo que las causas directas de las muertes todavía son un misterio. En un comunicado, la policía informó este martes que detuvo a tres personas sospechosas de cometer los asesinatos. Durante las investigaciones, la policía logró encontrar en el lugar del crimen un colchón, un trozo de alambre dúplex. Asimismo, recolectaron muestras de fluidos corporales. Jimmy Romero, Acción 10. Surgen nuevas versiones de pobladores de Ciudad Belén relacionadas al crimen en contra de las dos hermanitas de 7 y 10 años, encontradas en un predio montoso la noche de este lunes. Kevin Arrieta nos amplía. Los habitantes señalan a los tres retenidos de ser los principales autores del asesinato, ya que una sobrina de los implicados de 12 años de edad llegó hasta la propiedad de la niña a solicitar permiso para que las víctimas pudieran salir a jugar. Según los lugareños, los detenidos son identificados como Ángel Salgado, su hermana Alison Yaosca Salgado y su esposo solamente conocido con el nombre de Alfredo, quien supuestamente hace meses salió del Sistema Penitenciario Nacional. Está aquí en la cuadra, sí fueron, todo señala que fueron ellos, la verdad, porque ellos, la policía, nosotros vimos cómo andaban de nerviosos a la hora de que las niñas se perdieron. Ellos andaban nerviosos, ellos nos dejaron que la policía adentrara, ni los familiares a que adentraran a revisar los cuartos para ver si las niñas estaban. Y todo fue muy sospechoso, todos los culpaban a ellos, pero nadie, nadie entró a la casa a ver si eran ellos los que estaban ahí con las niñas. Según encontraron cosas de que las niñas andaban, de que estaban dentro de la casa, y habían cosas enterradas también. Y según sé también de que a ella la trajeron para que ella explicara y enseñara la manera de cómo hizo ese atroz crimen. Asimismo afirman que los detenidos eran visitados por diferentes personas del barrio para tomar licor y consumir drogas, y a menudo protagonizaban actos inmorales y pleitos, por lo que presumen que el crimen haya sido cometido bajo los efectos de alguna sustancia. Todos los vecinos nos quedamos con el pesar, porque tal vez si más antes nos hubiéramos puesto ahí a juntarnos todos, tuvimos la voluntad de levantar firma y sacar a esa gente por lo que hacían fiesta, amanecían ahí, se encontraban, digámoslo así, condones afuera de que hacían todo su fiesta, y ahora con esto que pasó, toda la gente se quedó con el pesar, porque esto tal vez se pudo haber evitado, si la policía se ponía en denuncia a la policía de que eran a once, y ellos estaban con fiestas ahí, este alto volumen, y la policía nada hacía, más bien se quedaba con ellos riéndose, y se burlaban de nosotros los vecinos que íbamos a poner denuncia. A ellos no les daba pena de que los vecinos nos miraran, no, ellos no disimulaban nada y se ponían a consumir, dejaban las cosas tiradas ahí. Según explicó una de las vecinas, este martes la familia Miskita tuvo que abandonar la vivienda que alquilaba, ante supuestas amenazas que recibieron por parte de familiares de los detenidos. Ellos regresaron junto a los féretros de las menores a su lugar de origen, en la comunidad Alto Huanqui en Río Coco. Según sé, de parte del propio tío de una de las niñas, de que ellos ya se fueron definitivamente para su lugar, que ellos ya no van a regresar. Eso es lo que ellos decidieron, pues, irse junto con las niñas, porque ya hoy se las llevaron, por la misma situación que sucedió. Otra situación que manifestaron los pobladores es que hasta que los cuerpos fueron encontrados en un predio montoso que se encuentra a una cuadra donde vivían las menores, autoridades municipales ordenaron realizar labores de limpieza y también señalan que han venido solicitando mayor presencia policial ante la ola de asaltos que han ocurrido en los últimos meses. Lo hubieran hecho de un principio, porque ese monte se mantiene muy grande. Espérese unos meses, que pase y ya vuelve a crecer el montarascal, y eso no es así, tienen que mantener limpio. Pongan un rótulo para que no vengan a botar a animales muertos, porque uno está pensado que era un animal, más que no sabían que eran las niñas, ¿verdad? Yo no sé por qué pasa esto, ¿verdad? En esta situación, aquí en Nicaragua, como estamos, deberían de poner más vigilancia también a los policías, ponerles importancia a la comunidad. Esto es un atentado máximo de que aquí las luces hacen falta en las calles. De esa vuelta, si usted viera a las 7 de la noche, usted no pasa como es de oscuro y es peligroso, por tanta gente que trafica para allá al fondo. Entonces ahora sí se pusieron las pilas, como dicen, apenas sucedió esto. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha reportado cómo avanza el proceso investigativo. De manera oficial, se sabe que tres personas han sido detenidas. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que la tarde de este martes, al menos dos más fueron capturados y trasladados a la estación 6 de la policía. Con imágenes de Luden Marenco, para Acción 10, Kevin Arrieta. Y casi 48 horas han pasado desde que la Policía Nacional encontró los cuerpos de las dos niñas asesinadas, por lo que este miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo informó que aún continúan las investigaciones de este caso. Este miércoles, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, en su acostumbrada intervención telefónica meridiana a medios oficialistas, manifestó que la Policía Nacional aún se encuentran realizando las debidas investigaciones para el esclarecimiento del caso relacionado al asesinato de las dos niñas de 7 y 10 años, encontradas la noche de este lunes, en un predio montoso en el barrio Ciudad Belén, en Managua. La Policía Nacional prepara la investigación concluida para los próximos días, horas, porque hay que ser muy cuidadoso, muy responsable, muy preciso. Y por eso recordemos que siempre en las comunidades se dan distintas versiones y hay que ser responsable y más la Policía Nacional, que es la autoridad, para asegurar la versión real de estos hechos que nos han conmovido a todos y que nos han indignado a todos y que nos comprometen a todos a trabajar duro, durísimo, para evitarlo lo más posible. En los últimos 10 días, al menos tres niñas han sido violadas y asesinadas en diferentes circunstancias, situación que ha encendido las alarmas en la sociedad nicaragüense. Informó para Acción 10, Heidi Estrada. El asesinato de varios menores de edad en los últimos días en el país ha dejado atónitos a muchos. Expertos brindan consejos para cuidar la integridad de nuestros hijos y salvaguardar sus vidas en todo momento. Los detalles con Christopher Guevara. Hablar de la seguridad infantil se ha tornado un tema sensible y muy notorio por la vulnerabilidad de los niños. Y es que en los últimos días, menores de edad han sido asesinados atrozmente y esto ha conmocionado a la población. Entre los casos más recientes está el de dos hermanitas que fueron encontradas en un predio baldío luego de ser reportadas como desaparecidas. Expertos reaccionan a estos acontecimientos y comparten consejos para la protección integral de nuestros pequeños. Tenemos que enseñarles a nuestros niños la importancia del respeto, la importancia de la solidaridad, la importancia del compañerismo y del cuido de la familia y del cuido de sus hermanos en nuestros hogares también. El primer paso es informarles respecto a los derechos que tienen. Explíqueles con ejemplos fáciles de comprender como el de crecer y desarrollarse de manera plena. Recordemos que la familia es la primera escuela de nuestros niños donde se aprenden los valores y cómo los padres y las madres lo deben de fomentar. Número uno, con el ejemplo. Número dos, estableciendo una igualdad entre niños y niñas, estableciéndoles responsabilidades y actividades acorde a su edad. Nunca deje a los niños pequeños solos o desatendidos. Cuando deban quedarse en un lugar sin la supervisión de los padres, asegúrese que estén bajo el cuidado de una persona de confianza. Sepa dónde se reúnen y tenga una lista de nombres y números de teléfonos de los amigos de sus hijos. E instruyalos para que nunca salgan sin su permiso. No debemos exponer también a nuestros hijos en las redes sociales. Por ejemplo, a veces exponemos a nuestros hijos y decimos, mi hijo estudia en X colegio y sacamos la fotografía del niño. Eso no es recomendable. O los vestimos de manera adulta. Por ejemplo, hay niñas que se visten con jean y están muy pequeñitas, o con licra y tal vez tienen 5 o 6 años. A eso le llamamos hipersexualización. La educación es de vital importancia. A través de la misma se busca la transformación de las desigualdades y la violencia que impide el correcto desarrollo de la infancia en una sociedad. Y es bien importante que nosotros desde la escuela enseñemos la importancia de los valores, de los derechos y deberes que ellos deben de cumplir. No solamente explicarle a ellos el derecho que ellos tienen de una educación de calidad, sino también el respeto y todo cómo se deben de comprometer ellos para salir adelante siempre. Cristóforo Guevara, Acción 10. Continuando con más noticias, según el Observatorio de Fenómenos Naturales, una vaguada monzónica generará condiciones de lluvias con tormentas eléctricas en algunas zonas de Nicaragua. Un sistema de baja presión circulando junto a las corrientes del monzón estarán generando algunas condiciones de lluvias en el territorio nacional. Así le dio a conocer a Agustín Moreira, agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales. En miércoles tenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana, como también en la zona, en la parte del Triángulo Minero hacia el sur, buscando Puerto Morrito y San Carlos. Y en la zona del centro, Huaco, Chontales, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, algunas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para en horas del mediodía, en horas de la tarde. De igual manera, Moreira detalló que para el occidente y Rivas, en horas del atardecer y parte de la noche, también se esperan lluvias. Según los pronósticos semanales por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el país seguirá influenciado por bajas presiones que provocarán algunas lluvias aisladas, principalmente en el Caribe, Pacífico y zonas montañosas. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. ¿Qué es el fenómeno del triple episodio de la niña sobre el que advierte la ONU? ¿Y qué consecuencias puede tener principalmente en Europa, Asia y los Estados Unidos? José Abraham Sánchez nos cuenta mucho más. La Agencia Meteorológica de la Organización de Naciones Unidas, ONU, advirtió que hay un 70% de probabilidades que el fenómeno de la niña continúe hasta el fin del año de este 2022. Es la primera vez que en 100 años ocurre un episodio triple de la niña, o sea, tres inviernos seguido que no llueve, afectando a Europa, China y Norteamérica. Esto significa que hay un enfriamiento en la parte central del Ecuador terrestre que nosotros conocemos. Son aguas más frías de lo normal. Esto es siempre promovido por el calentamiento global. Sin embargo, esto no va a impedir que continúen en algunas partes del mundo sequías extremas como lo que ha ocurrido en China. En China podemos ver hambruna al dañarse la agricultura. En muchos países del mundo hay escasez de alimento, entonces el pobre continúa siendo más pobre. Entonces hay hambruna y escasez de agua potable que es la que todos necesitamos. Y inundaciones como lo que ha estado ocurriendo en estos meses en Pakistán. El actual fenómeno climatológico comenzó en septiembre del año 2020, extendiéndose a finales del año 2022. ¿Qué es lo que está diciendo la Organización de Naciones Unidas? Está diciendo que este sería el tercer año consecutivo, que sería a partir de septiembre de 2020, septiembre de 2021, y a partir de este mes de septiembre de 2022, el tercer episodio en el siglo, o sea, es primera vez en este siglo que se da tres veces consecutivo el fenómeno natural llamado la niña. El fenómeno de la niña ocurre por el cambio climático. Según estudios científicos, el cambio climático de sequía en una parte del mundo, e inundaciones en otra parte, incidió en la aparición y expansión del COVID-19. Asimismo, han registrado 200 enfermedades respiratorias. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El cuerpo sin vida de un nicaragüense originario de Ciuna fue encontrado en una morgue del estado de Texas. Mayores detalles en el siguiente reporte. La organización Texas Nicaraguan Community informó que encontró en una morgue de Estados Unidos el cuerpo de un nicaragüense identificado como Marvin Antonio Blandón Obregón, el ex originario de Ciuna. Detañan que el cuerpo fue recuperado por la patrulla fronteriza el pasado 3 de septiembre del lado de Estados Unidos. La organización ha pedido a los familiares del CONNACIONAL comunicarse con ellos para brindarles información sobre la repatriación del cadáver. Texas Nicaragua en Comunidad alerta a los migrantes que las corrientes y el caudal del río Bravo por las lluvias y la apertura constante de la presa están muy fuertes que no arriesguen sus vidas. Mientras tanto, del lado mexicano, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación informó que identificaron a 266 personas migrantes de siete países que viajaban hacinados en fondos dobles de tres tractocamiones. Agrega que tras recibir llamada anónima sobre el traslado de niñas, niños y personas adultas en camiones, se inició un recorrido por la zona con el apoyo de elementos de la Policía del municipio de Galeana, Nuevo León. Fueron ubicadas tres unidades, una de ellas sin placas, a las cuales se les marcó el alto para una inspección. Tras ello, se escucharon las voces en la parte trasera de los vehículos, evidenciando la presencia de las personas migrantes. Fueron identificadas 78 originarias de Nicaragua, 80 de Guatemala, 48 de El Salvador, 26 de Cuba, 19 de Honduras, 13 de Ecuador y 2 de República Dominicana. En Vietnam, al menos 23 personas fallecieron tras producirse un voraz incendio en el segundo y tercer piso de un karaoke. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de Sucesos Internacionales con María Esther Ordóñez. Al menos 23 personas murieron y varias resultaron heridas. Las autoridades de gobierno afirman que este es uno de los hechos más mortíferos de este tipo en el país en los últimos años. La causa del incendio no ha sido determinada y está bajo investigación. Según testigos, el fuego inició en el segundo y tercer piso de un edificio de cuatro niveles. El primer ministro vietnamita ordenó la inspección de los establecimientos en riesgo, incluidos los bares de karaoke muy populares en este país. Las autoridades de Paraguay publicaron imágenes del asesinato del periodista Humberto Coronel, quien fue interceptado por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras inició con los disparos causando la muerte del comunicador que en ese momento se disponía a abordar su automóvil, estacionado frente a la radio Amambay, donde él laboraba. Medios locales informan que el periodista junto a otro comunicador denunciaron el pasado 10 de junio ante la policía que habían sido víctimas de amenazas. Las autoridades policiales afirman que el sujeto realizó desde la motocicleta al menos 10 disparos y que de ellos 8 impactaron contra el periodista. Lo que parecía ser un momento de alegría pasó a ser segundos de pánico. Cuando un puente recién inaugurado en la República Democrática del Congo se derrumba justo en el momento cuando aún había personas cortando la cinta. El video se ha vuelto viral en las redes sociales. Según indicaron las autoridades, el nuevo puente se suponía que uniría las viviendas en el distrito de Zaya con las de Zamba Telecom, pero cuando la cinta estaba siendo recién cortada, el puente colapsó. Se informó que en el lugar no se reportó víctimas humanas que lamentar y que algunos de los presentes resultaron con lesiones leves en sus cuerpos. Además que las autoridades correspondientes realizan las investigaciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos. El hombre señalado de asesinar a machetazos a una mujer en un residencial del departamento de Chinandega fue remitido a juicio. Jimmy Romero con la información. Oscar Leonardo Hernández, el hombre de 43 años de edad señalado de asesinar a punto de machetazos a la señora Elisa Lisbeth Montano Franco, será remitido a juicio. Así lo dio a conocer el juez segundo distrito penal de audiencia de Chinandega tras concluir la audiencia inicial. Mientras espera su juicio, el hombre seguirá detenido y guardando prisión preventiva. Los delitos que se le señalan son asesinato agravado, robo con violencia y obstrucción de funciones en perjuicio de la policía. La fecha será determinada por un juez de juicio que se le asigne la causa. Hernández, el pasado 21 de agosto, atacó salvajemente con 13 machetazos a su víctima con arma blanca que portaba en su mano hasta mutilarle su brazo izquierdo hasta causarle la muerte. Todo hace indicar que el atacante pretendía robarle su celular en el momento que la mujer realizaba ejercicios en el residencial Los Farallones del departamento de Chinandega. El sujeto minutos después fue capturado por los mismos habitantes y entregado a oficiales de la policía. Se conoció que el señalado habría intentado suicidarse minutos antes, minutos antes para no enfrentar la justicia. Jimmy Romero, Acción 10. En el municipio de San Rafael del Sur ocurrió un supuesto incesto. Dos hermanos se enamoraron y se fueron a vivir a Costa Rica para convivir como pareja. Víctor Ticaico, responsable de la zona, nos cuenta la historia. Un caso considerado insólito ha ocurrido en San Rafael del Sur, donde dos hermanos de madres supuestamente iniciaron una relación de pareja. Según denunció la madre de ambos jóvenes, Jonathan Antonio Cárdenas García, de 24 años de edad, y su hermana, Juniesca del Carmen Díaz García, de 18 años, se enamoraron y se fueron de su casa rumbo a Costa Rica. Bueno, yo quiero denunciar de mi hijo Jonathan, verdad, que me regrese a Juniesca. Según él, se enamoró de ella. Y eso no puede ser, eso es un incesto. ¿Qué le dicen? Entonces yo necesito, yo le hago el llamado y que por favor me la regrese. ¿Había notado algo entre ellos, de que ellos se habían enamorado? Pues no, no notaba nada de eso hasta ahora, de que él se me la llevó para Costa Rica. ¿Y hace cuánto se la llevó? Del viernes a esta parte, no sé nada de ellos. ¿Y ustedes están seguros que él se la llevó a ella? Sí, porque según él no aparece ni ella, ni él. Supuestamente él se la llevó, no hay de otra. Porque luego no está él en su casa ni ella, porque se fueron juntos. ¿Y no se han logrado comunicar con ellos por teléfono? No, no contestan los números de teléfono, salen apagados. Continuando con más noticias, logran la captura de un sujeto señalado de haber sustraído productos y dinero en efectivo de una pulpería. El hecho ocurrió en un barrio del departamento de Boaco. Los propietarios de una vivienda que funciona como pulpería, lograron capturar a uno de dos sujetos que minutos antes habían sustraído varios productos y dinero en efectivo. El robo ocurrió en el barrio anexo El Muñeco, en Boaco, donde la falta de luminarias en el sector facilita los actos delictivos. Agarré a uno que estaba escondido ahí en el monte y el otro se corrió y fuimos a quitarle las cosas hasta allá abajo. ¿Y se te llevaron algo? ¿No has revisado? Me he revisado a fondo, pues, ¿qué más se me llevó? ¿Qué le lograste quitar a este? Le quitamos una sardina, le quitamos unas leches, pan, una bolsa de pan, chibería, dinero. Pero no hemos revisado qué más se lo yo, porque estábamos viendo tele, y cuando percatamos a los perros fue lo que dio aviso. ¿Y que no hay luminarias en este sector? No hay nada, no hay nada. Aquí sí, como vos ves, esos postes, el tendido eléctrico yo los traje desde allá, pero es de parte mía, pues, de norte y sur. Yo tengo que dejar esa bujía encendida, porque tengo la ventecita y tengo el microbus y el microbus. Yo lo dejaba aquí afuera, pero ahora lo dejo adentro porque me lo intentaron abrir dos veces. Por eso aquí somos víctimas de... porque aquí es pasadera de droga, aquí es pasadera de robo, aquí es pasadera de todo. Aquí en la noche nosotros todos como vecinos sufrimos a cada rato, porque no es la primera vez que se nos meten a robar. El capturado de 18 años aproximadamente fue entregado a las autoridades. Los habitantes de este barrio demandan mayor presencia policial y solicitan la instalación de luminarias. aseguran que no es la primera vez que ocurren robos debido a la oscuridad en el sector. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Pobladores de una comunidad del municipio de La Paz, del departamento de Carazo, solicitan la reparación de varios kilómetros de camino. Habitantes de la comunidad San Diego número 2 del municipio de La Paz, en el departamento de Carazo, piden el apoyo de las autoridades gubernamentales para la reparación del camino que conduce a dicha comunidad, debido a que está en mal estado. Y cuando llueve, el acceso es difícil, principalmente para los estudiantes de la zona. En ese camino no se puede pasar directamente. No se puede pasar en vehículo. El vehículo que pasa ahí se ha fregado varios vehículos. Y cuando llueve ahí no se puede pasar. Yo le pido al gobierno que nos ayude. Aquí el encargado de este barrio no los apoya, pues que los apoyen ellos porque no se puede hacer otra cosa. Esta situación que estamos atrasando nosotros aquí en el barrio San Diego 2 es que como usted puede enfocar allá, esa cañada ahí cuando se transita llena de agua ahí hay muchachitos que van a clase, ¿verdad? No pueden pasar porque... Y los caminos están desbaratados por donde se lo guste. Necesitamos que la alcaldía, pues les hemos llamado a la alcaldía La Paz. Además, piden la tala de varios árboles que están a punto de colapsar en el camino porque las lluvias han socavado sus raíces y pueden causar alguna tragedia. Informó para Acción 10, Víctor Tikai. La Policía de Tránsito de Nueva Segovia reportó un total de 263 accidentes viales que han causado la muerte de 38 personas en lo que va del año. Policía de Tránsito de Nueva Segovia reporta alarmante índice de accidentes en lo que va del año 2022 hasta la fecha. Se registran ya más de 200, con 38 fallecidos, en su mayoría motociclistas. Falta de conciencia de los hermanos conductores y algunos peatones nos ha hecho llevar una cifra bastante alta en los accidentes de tránsito. Hasta la fecha, de lo que va del año 2022, tenemos 263 accidentes de tránsito. De esto ya tenemos 38 personas fallecidas. Tenemos 28 ciudadanos lesionados. Los municipios más afectados con accidentes viales de fatalidad son en primer lugar Jalapa, Jícaro, Quilalí y Huili. En la cabecera de Nueva Segovia o Cotal hasta el momento no hay fallecidos. Los accidentes que se nos están presentando es por el abuso de los conductores, el uso de velocidad, desatender las señales de tránsito, el estado de ebriedad. Nosotros hemos venido trabajando de manera articulada con todas las instituciones, la parte social y la población en general, para la prevención de accidentes de tránsito. Hagamos conciencia. Aquí, de por medio está la vida de que conduzcamos despacio, al respecto a las señales de tránsito, el uso del casco, los motorizados. No es necesario que anden corriendo. Las carreras ilegales que se están presentando en algunos lugares acá, ahí se andan corriendo. Ellos se corren, ellos son los que andan buscando las acciones. Los dos últimos fallecidos en accidentes de tránsito responden a los nombres de D'Amilton Olivera Betanco, de 38 años, que falleció al no controlar su moto en la rampa del Escambray, Jalapa, por su estado de ebriedad, cayendo con toda y moto en el río, muriendo por su inmersión. Este sucedió el pasado 5 de septiembre. Y el marco, donde Edwin Ramón Landero Landero, de 28 años, de las Cruces Mozonte, fue impactado por un vehículo desconocido. El conductor de este se dio a la fuga, dejando tirado el cuerpo del infortunado. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Gracias por continuar con nosotros. Con 86 votos a favor diputados en la Asamblea Nacional, aprobaron este miércoles una reforma a la Ley de Bienes Raíces. Con esta nueva reestructuración, las empresas que se dedican a este negocio tendrán que pagar un nuevo valor en su licencia. Jimmy Romero nos amplía. Con dicha reforma aprobada por solicitud del Ejecutivo, las empresas y personas naturales que se dedican a la venta y alquiler de bienes raíces en Nicaragua tendrán que pagar un nuevo valor en sus licencias para operar. Los montos nuevos van desde 50 a 400 dólares. Y considerando que se ha expandido el negocio de bienes y raíces en Nicaragua, es necesario fortalecer el ordenamiento jurídico que permita garantizar la seguridad jurídica y transparencia de las operaciones que conllevan estas actividades. La ley ahora obliga a que este sector importante para la economía estará regido por la Unidad de Análisis Financiero UAF, al igual que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIP, entidad que se mantiene como ente regulador. Que tiene como objetivo el combate efectivo, el combate eficaz a la narcoactividad, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Nicaragua ha venido realizando importante esfuerzo para venirse a poner a tono con la legislación internacional. En la reforma se establecen multas de 100 a 350 dólares por incumplir la ley en caso de operar con licencia vencida o no presentar su lista de agentes. Jimmy Romero, Acción 10. Ahora les presentamos el segmento de Noticias Empresariales. Este año, muchas gracias. McDonald's invita a todos los nicaragüenses a ser parte del MacDía Feliz, que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en todas las sucursales del país. Este evento consiste en recaudar fondos para los niños con cáncer de Conanca. Nuestro MacDía Feliz, tan esperado por todos los nicaragüenses y por todos nosotros en nuestra empresa, porque realmente la invitación es para que todo Nicaragua desde hoy, que empezamos a vender los vales, porque si acaso usted no puede participar el día 21 miércoles, 21 de septiembre no tiene excusa. Venga a colaborar con esta noble causa. El 100% de la venta de Big Mac serán destinados a Conanca y darles una oportunidad de vida a más de 350 niños con cáncer. Además, estarán a la venta vales de este mismo combo del 7 al 21 de septiembre y que podrán ser canjeados del 22 de septiembre hasta finalizar el año 2022. En el Hospital La Mascota, en el Departamento de Mato-Oncología, se atienden a más de mil y pico niños con cáncer y leucemia. Esto significa que nosotros tenemos que apoyar, dar un comunicaragüense, dar un apoyo a estos niños, de los cuales se han salvado 1.800 niños. Pequeñas acciones, grandes cambios. Saily Aguilar, Acción 10. La Universidad Americana lleva a cabo la quinta feria de empleo con la participación de 48 empresas que ofrecen diferentes plazas laborales. Uno de los requisitos es llevar la hoja de vida impresa en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este miércoles, 48 empresas brindan oportunidades laborales a través de la quinta feria de empleos organizada por la Universidad Americana, donde tanto alumnos egresados o por culminar sus carreras pueden aplicar algún puesto de trabajo. Lo que hacemos es que las empresas vienen hoy a presentar sus ofertas laborales. Los estudiantes, tanto egresados como los que están por egresar, ¿verdad? Ya en sus últimos años vienen, ¿verdad? Y pueden aplicar a las necesidades de cada empresa. Entonces somos un medio facilitador. Estoy aplicando, pero también formé parte de la creación de esta feria laboral y me parece una gran oportunidad para mí, que soy egresado, y también para los estudiantes de la universidad, porque es una puerta hacia ellos, hacia el mundo laboral, y algo donde ellos puedan desempeñarse de un modo en que pongan en práctica todo lo que aprendieron en sus clases. Esta feria también está abierta a todo público interesado en conseguir un empleo. Nuestra participación en este momento va acorde con la estrategia empresarial que mi organización tiene de crecimiento y solidez. Entonces estamos integrando un proyecto dirigido a jóvenes nuevos profesionales de nuestro país y por eso es que estamos siendo presentes en esta feria tan importante que contribuye para el dinamismo de nuestra economía. ¿Aquí pueden aplicar a alguna plaza? Sí, nosotros pues invitamos a los jóvenes a participar en el stand de FETESA para aplicar a las plazas que actualmente tenemos vacantes. Pueden consultarnos los detalles acá. Tenemos programas de pasantías internas. La feria se realiza en la cancha deportiva del Centro de Estudios Superiores hasta las 5 de la tarde. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otros temas, familiares de un nicaragüense que fue secuestrado en México piden a la población que los ayude económicamente para pagar la suma de 5 mil dólares con el fin de que su pariente quede en libertad. Los detalles con Katy Molina. Karen Delgadillo y Concepción Joya, hermana y madre de la víctima, un nicaragüense que el pasado 5 de agosto decidió emprender la travesía de llegar a Estados Unidos. Pero este primero de septiembre, cuando pasaba por el estado de Monterrey en México, fue supuestamente secuestrado por miembros del crimen organizado, quienes ahora las llaman para que paguen la suma de 5 mil dólares y así Nelson quede en libertad. Nos están pidiendo 5 mil dólares, de los cuales ya como hemos podido, hemos dado 2 mil. Ayer se les depositó y antes de depositar, de hablar, de pasarles la cuenta a ellos, nos dejan hablar con él. Es él, le reconocimos la voz. Por lo que de rodillas y con lágrimas en los ojos piden a la población que las ayuden. Porque no sabemos cuánto tiempo más nos vayan a dar. Estamos moviendo todo para pedir ayuda y hasta hipotecar la casa y no hemos hallado quién. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse directamente con ellos al número 8280-9348. Con cámara de Ángel Díaz, Katy Molina, Acción 10. Gracias por su fiel sintonía. Ahora los dejamos con un servicio social. Don Roger Antonio Gómez Díaz, de 68 años de edad, fue diagnosticado con diabetes a los 43 y producto de una caída le amputaron sus dos piernas, por lo que debía hacer uso de una silla de ruedas para continuar trabajando. Hoy esa herramienta de trabajo ya no le funciona, por lo que solicita a la población nicaragüense ayuda económica para tener una nueva. Como nueve meses que me destrozaron el otro, ya en el último tuve más sufrimiento porque me operaron cinco veces, mismo pie, me lo abría, me lo cerraba, me lo abría, estuve un mes hospitalizado, de tanta sangre que boté que me dio anemia. Lo que le pido a la población fue verdaderamente porque ya no puedo yo ya trabajar que si me pueden ayudar con una silla de ruedas y que a ver si me pueden regalar un bocado de comida porque eso es lo que yo más sufro de la comida, pues porque a veces cuando no como me agarra mareo y me caigo al piso mareado, ya me he caído tres veces. Una vez me fui con este niño, le digo yo, vamos, le digo a que me regalen un bajo, ya me regalen un bajo y en uno de esos andenes, estaba un hoyo ahí y sembró la silla, ya fui a caer. Gómez Díaz se ha dedicado a vender churros, caramelos y mascarillas y el mal estado de su silla de ruedas le impide salir a ganar el pan de cada día. Él cuenta con la ayuda de su hija, quien apenas gana para la comida. Es muy difícil porque este señor pues verdaderamente necesita, no tiene sus dos pies. Antes él con sus pies pues él podía andar vendiendo en las calles, ahora ya no. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la población? ¿Qué necesitan? ¿Qué es de ayuda? Bueno, le hago el llamado a la población que le ayuden a él con su silla de ruedas porque él no tiene cómo movilizarse, lo queremos llevar al hospital, al centro, tenemos que andar en caponera y en caponera pues ya se los ha caído, queriéndolo montar en una caponera que lo ayuden y pues con su comidita, pues yo digo pues que con un negocito pues porque ya que yo soy la que lo miro pues lo puedo estar acompañando para que ponga su ventecita porque cuando nosotros salimos a vender a las calles mascarilla también yo soy la que lo acompaño a él. Me interesa la silla, ¿verdad? Porque así yo le hago la lucha, puede decir, trabajando. Si en su corazón y posibilidades económicas está a ayudar a don Roger, puede comunicarse al número 78-68-6191 o bien dirigirse a la siguiente dirección, Ciudad Belén de la Alcaldía, una cuadra arriba, una cuadra al sur. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Un señor de la tercera edad afectado por catarata en uno de sus ojos solicita a la población que lo ayuden para realizarse una cirugía ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para pagar dicha intervención. Pablo Martínez, de 88 años de edad, quien padece de catarata, no tiene dinero para pagar la operación que le ayudaría a tratar el problema visual, por lo que solicita a la población que lo ayuden económicamente o que un especialista lo atienda de manera gratuita. Porque en el hospital eso lo curan la catarata y eso es debajo de las niñas, luego de la enfermedad. Y en los hospitales no me lo hacen porque yo quedo ciego. De verdad yo miro turbio porque no miro del todo. Pero miro un poquito, pero la fuerza es este. Y eso es lo que yo necesito, que me cure en el ojo. Yo me quiera y en otras partes me lo pueden hacer, pero no tengo reales. Son 30 mil, no sé cuántos pesos quitan, no sé. Además Martínez asegura que tiene otros problemas en su salud que no le permiten trabajar y relata que su familia con costo puede darle de comer. Si usted desea ayudarlo puede ubicarlo en el barrio Hugo Chávez Frías, en Managua. De la entrada principal, 26 andenes al norte, 10 varas al oeste. Con cámara de Ángel Díaz, Cati Molina, Acción 10. Bien, antes de finalizar tenemos saludos muy especiales para Alison Belén Méndez. Está cumpliendo un añito de feliz existencia. También feliz cumpleaños a doña Rosa Moreno Torres de parte de su hija que la quiere mucho. El guapo Matías Miguel festeja su primer añito de vida. Muchísimas bendiciones de parte de su mamá quien lo ama muchísimo. Muchas felicidades para Junior Arevalo cumple 16 años. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.